Gracias a mil por tus consejos de buena alimentación y por tanto de salud. En esta segunda entrevista, como hemos mencionado anteriormente, nos comunicó Maika, vamos a tener con nosotros a un representante de la Asociación Vecinal y Cultural Casco Bello, y como no, su presidente, Cándido Pérez Betanzos. Buenas noches, Cándido. Muy buena noche. Buena noche. Hay una cosa que se aclara. Y yo entiendo perfectamente, y Maika también el gallego, y todos nuestros telespectadores seguro que lo entienden. Me vas a permitir, y no es de mala educación, que tú hables en gallego, que te expresas correctamente, y me gusta como lo hablas, pero yo lo mataría. A lo mejor se me escapa una palabriña en galego a mayor, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Habéis hecho este año el cum laude, vamos a llamarle. Fue terrible la... ¿no? Hay a participación, una reconquista que finalizábamos onte, si tuvo un éxito de participación. Y a festa facémola, yo creo que, sobre todo, os vigueses y viguesas que acudren a ela, porque si non estaríamos orfos de espectadores y de participantes, y también todos os que traballan en la organización, sobre todo, muitísimas personas que con vontade e ilusión, alrededor da asociación vecinal y da súa asunta directiva, colaboran en la organización. Pues año a año vais superando, vais mejorando, y este año ya es, como decimos y tal. Yo para ver un poquito, para los que no pudieron ir a ver, creo que pocos ciudadanos no se acercaron a ver la reconquista. Estaba copao, digo, estaba copao. O comportamento, incluso, eu agradezo estos días, foi non heroico, pero sí exemplar, porque muitísimos cidadanes, a pesar de que a hora de representación chovía, ou estaba previsto que chovera, e así se produciu, estaban ali, porque eu creo que se establece unha relación ca propia cidade a través da celebración de esta efeméride. Pois vamos a ver unha aportación que nos va a hacer nuestra compañera Alexia Alonso desas imágenes destes días. Bueno, pois estamos con os maiores enemigos aquí en este día de la reconquista, con os franceses. Hola. Bonsoir. 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 E bons días tamén. E bons días estamos aprendiendo gatico. E o máis importante é que viva a França! Sexualité, galité... E igualité. E igualité. E liberte. E liberte. Bueno, agora já fora as bromas, non? Estáis haciendo a representación, ayudando a hacer a representación. Contarnos un poquito se habéis ensayado, cuánto tempo, como se... como hai que hacer para participar, como estáis participando vosotros en esta fiesta. Hoy hemos ensayado tres días, hace tres semanas, haciendo el decorrido. Hoy ha sido, digamos, la destitución del alcalde de Vigo, y entonces estamos haciendo un pasacalles para que la gente sepa que hemos invadido Vigo. Un momento, estoy hablando para la televisión de... por favor. Y mañana seguiremos imponiendo nuestra presencia aquí en Vigo, y el domingo se haga la gran representación a las seis en la Puerta del Sol, donde sucederán los acontecimientos que desencadenarán lo que pasará aquí en Vigo. Para poder participar, como estáis participando vosotros, ¿qué tiene que hacer un viguex si quiere participar? Pois, eu xovo digo a cera cousa, eu sou un viguex infiltrado nas tropas francesas e pa espiar o enemigo. Entón, o que hay que facer é chegar á asociación de vicinhal, pedirse aí plazas para ser franceses, entonces, sentarse voluntario, e nada máis, asistir aos ensayos, e nada, e infiltrarse na festa. Bueno, pues que pasa. Somos filtrados, eh. Somos filtrados. Bueno, eso no lo sabíamos nosotros, ahora vamos a tomar medidas. Bueno, pues que paseis una buena jornada, e a luchar. Gracias, muchas gracias. Merci. Además de las representaciones teatrales, la música y la gastronomía estuvieron presentes durante los tres días de celebración. Pitos, tenemos licor café, crema de orujo, licores varios, de todo. Hoy sale y se vende de todo. ¿Qué es lo que más pide la gente? Vino. Dino tinto y vino blanco. ¿Y en cuanto a la repostería? Se está vendiendo de todo, sobre todo tarta de nata, tarta de queso, la de Santiago, todo muy típicas. El domingo, a pesar de la lluvia, se hizo la representación de la expulsión de los franceses, una fiesta que cada año cuenta con mayor número de visitantes. ¡Vamos! 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 Muy bien, Aleixia, muchas gracias. Ya has visto, cándido, que ambiente festeiro, que bien. Sí, sí, desde luego, cando se ve, ao día seguinte, y temos a oportunidade de que haya personas que traballaran, que entrevistaran a outras y nos ofrecen, claro, un conhecemento que, por estar muy metidos na organización, a veces, no podemos percibir. Afortunadamente, é un barrio histórico máis grande do que parece. ¿Cuántos años llevas de presidente de la asociación? Catro. Farei nos agora en octubro que habrá relevo ou, en todo caso, convocatoria de eleccións. ¿Y cuáles son as actividades que realiza a asociación en el área cultural? Fundamentalmente, actividades de animación dentro do barrio. Celebramos esta festa de Reconquista, celebramos, vamos a celebrar dentro de un mes a Festa dos Mayos, que anterior incluso levamos como 31, esta debe ser a 32ª edición, a festa de inicio da primavera, facemos a Festa dos Amaín. ¿Y contáis así con muchos colaboradores? Sí, a través das personas muitísimas de las que participan nos cursos e oradoiros que organizamos na asociación de distintas actividades, desde danza oriental a pandereta ou confección de traxe tradicional ou corte y confección. Digamos que hai un universo pequeno dentro do casco bello e hai unha parte importante desas personas que asisten a esas actividades e outras que logo colaboran tamén na realización das actividades culturales que ponemos e sobre as que traballamos sobre todo para que as disfrute e goce todo o mundo que quere que celebráis con estas fiestas con os mallos? Con os mallos celebramos a entrada da primavera, a entrada do bo tempo e a derrota sobre o inverno é unha festa tradicional ancestral no que a xente se preparaba tamén para a sementeira e as colleitas e un rito que prepara para para a estación digamos da luz da luz do sol E como e como preparáis estas fiestas? Pois iniciamos sempre que podemos dando a conhecer o tipo de pantas ervas con algúnas charlas previas con saídas ao campo a xente que vivimos na cidade E hai tamén representaciónes? E hai representación sí unha representación moi bonita que na que o inverno é vencido pola primavera e no que participan e que todos nos vestimos de blanco homens, mulleres e nenos e alturas de calquera idade e é unha festa de saltación da luz entón hai unha representación moi interesante no que o inverno que podría representar a oscuridade En que lugar se hace a representación? Esta faise na praza da Constitución Un marco ideal Ideal sí Cerrado donde que nos acolle a todos non ten unha participación tan alta como a Reconquista non podría ser pero e ademais aproveitamos a festa en ocasións para otorgar os premios da asociación o Mayo de Cor ou o Mayo Branco Hai que estar ahí Eu de todas formas agora te voy a hacer un cambio total Hai un morfeón mariñeiro do Berbés que está pegando mucho que se está empiezando a oír igual que en su momento fueron as cantareiras Háblanos un poquito Si, as cantareiras algunha delas todavía está no orfeón Hai unha tradición de canto popular dentro do barrio dentro da asociación e a forma de vehiculizarlo era a través de un inicio de oradoiro de canto coral e a partir de ahí Damán de Luis Prego que é o noso director empezamos a montar o orfeón Tenéis previsto algún concierto alguna interpretación o festival Estivemos cantando na Reconquista e cantaremos en Valladares o mes de Mayo celebran o 40 aniversario da creación da súa coral unha coral tamén de moita zona importante e convidáronos a participar e nos faremos o sábado 24 de Mayo e hai algúnas outras posibilidades Bueno Cándido agradecerte o tempo é breve eu me gustaría en outra ocasión tener máis tempo para poder desgranar todo isto que facéis que é moi importante para Vigo para a fiesta Vigo e para alegrarnos a todos o corazón con esa frecuencia que facen vosotros os actos de gracias Muitísimas gracias a vos por la vosa invitación e encantados de estar con vos sempre que que non o pidades porque é unha forma tamén de trasladar aos veciños e veciñas de Vigo aos cidadanes iso que facemos e que ademais podemos compartir especialmente podemos compartir con todos Efectivamente moitas gracias moi ben eu en este momento quero comentar un pequeno comentario que quizás non tenga ninguna importancia ninguna incidencia hai un grupo de baile en Bouza se chama Media Punta ha ganado grandes premios evidentemente feron campeonas del mundo hace unos meses e entendemos que non entra dentro do deporte da federación pero entendemos que a unha de Vigo e a cidad de Vigo debía por lo menos tener unha mención en la festival del deporte que foi hace unos días non se le siquera ni se le mencionou e van a acudir non, Maica a unos actos próximamente si, Santiago si pois nada van a competir agora por el campeonato de España en Castellón en Marinador pois nada e se lo ganan pois se van a ir a Praga outra vez al campeonato mundial o sea si eu creo que estas niñas pois por lo menos merecen unha mención e desde aquí les animamos a que traigan el campeonato de España para Vigo pois nada gracias agradecerte a ti tamén vamos contra el ovo vamos fuera de tiempo agradeceros a ustedes todos que estén ahí e por apoyarnos un saludo tú ya sabes que la salud es lo más importante para ti y la gente que quieres en Sanatorio Concheiro trabajamos desde hace 50 años con los profesionales más cualificados y los medios técnicos más avanzados cubriendo múltiples especialidades médicas con énfasis en traumatología y problemas de espalda somos el centro de referencia para la Federación Gallega de Fútbol en Sanatorio Concheiro nos importas Avenida de Madel 4 Vigo y los medios técnicos y los medios técnicos